Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de México 2024 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para este próximo domingo 27 de octubre se va a disputar el Gran Premio de México de la actual temporada 2024 Fórmula 1 Bueno, será la vigésima competencia de la temporada y se disputará donde siempre han sido en todas las versiones que la Fórmula 1 pasó por México precisamente en el Autódromo Hermano Rodríguez, precisamente en México Distrito Federal o Ciudad de México como quieran decirle que es la capital de este país y bueno, para esta competencia voy a volver a apostar por el neerlandés el tricampeo mundial Max Verstappen para que pueda ganar y así extender mucho más su distancia en el campeonato ante Lando Norris que como sabemos ya la extendió gracias a la sanción del piloto británico McLaren que tuvo en el reciente Gran Premio de Estados Unidos y bueno y todo hace indicar que ya Max Verstappen estaría a punto de obtener, de conseguir su cuarto título mundial y bueno y también voy a apostar por el asturiano Fernando Alonso para que pueda obtener al fin su ansiada victoria número 33 en este Gran Premio y bueno, así que espero que Alonso le vaya bien, mejor que la carrera anterior para que pueda obtener su ansiada victoria número 33 y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao